Si en la noche azul Piensa corazón que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración Oye mi piel la plegaria que nacen en mí Dulce amor va con el fin de decirte lo que te amo yo Dulce amor si en la noche azul Hoy es el lejo enamorado de mi voz Escúchalo mi piel, escúchalo mi piel que es para ti Piensa corazón que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración Oye mi piel la plegaria que nacen en mí Dulce amor va con el fin de decirte lo que te amo yo Dulce amor si en la noche azul Hoy es el lejo enamorado de mi voz Escúchalo mi piel, escúchalo mi piel que es para ti Piensa corazón que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración ¡Gracias!